La recomendación a nivel genético es que en todas las personas que son familiares directos, ya sean hermanos o hermanas, o sean hijos de personas que han tenido un cáncer de tiroides, es recomendable que vean a un endocrinólogo para que sean evaluados y eventualmente se haga una ecografía de la tiroides, dado que estos pacientes tienen en general un riesgo un poco mayor que la población en general. Y en ellos sí se justifica hacer un estudio más acabado a nivel tiroidio por la posibilidad de que tengan un cáncer, al igual que su familia directo.